¡Ladybug! ¡Eres la mejor portadora de prodigios que conozco! ¡Cometiste errores como todos! ¡Lo que importa es arreglarlos! ¡Y tú siempre logras prodigiosamente solucionarlo todo, ¿verdad? ¿Y qué debería hacer, maestro? ¡Tú tienes la llave, Ladybug! ¡Siempre la tuviste! ¡Y por ello serás la guardiana más magnífica! ¡Maestro! ¡No! ¡No lo haga! ¡Yo, Wang Fu, renuncio a la caja de los prodigios ¡Y nombro a Ladybug la nueva guardiana! ¡No! ¡No! ¡Maestro! ¡No! ¡Es mi caja de los prodigios! ¡Mía! ¡Yo soy la guardiana! ¡Yo soy la reina! ¡Le pidió que no dile que me devuelva mi caja! ¡Oh! ¡Qué decepción! ¡Iré a por ellos! ¡Ve a por la caja! Perdona, pero creo que esto me pertenece No necesito esos prodigios estúpidos Solo necesito a la reina Gijón Además, eres patética ¡Paris es patética! ¡Me voy a Nueva York con mi mami! ¡Allí seré la única y verdadera reina Gijón! ¡Y pienso salvar al mundo yo solita! ¡Sin ti, ni tus amigos ridículos y torpemente elegidos! ¡Son todos una birria! Lo siento, Chloe Pero no puedo dejarte ¡Pues si así son las cosas! ¡No volveré a ser tu fan, Lady Va! ¡Has dejado de gustarme! ¡Aún así pienso irme con mi mami! ¡Porque no te mereces respirar el mismo aire que yo! Lo siento, no pude pillarlos ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Despierte! Natalie, no sé cómo decirte cuánto lo lamento Te he vuelto a fallar Y aunque usaste todas tus fuerzas De nada han servido No Siki han servido Hay una versión descifrada del Grimorio en la tablet del guardián Podremos arreglar el prodigio del pavo real ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Maestro Fu! ¡Oh! ¡Qué disfraces más bonitos! ¿Quiénes sois vosotros? ¿El maestro ha perdido la memoria? Así es la ley de los guardianes Se les borra la memoria al ceder la caja Para proteger las identidades de los portadores de los prodigios No pasa nada, somos amigos, señor Entonces me alegro de veros Adiós, maestro ¡Espera! Aún no lo has reparado todo Hay esperanza ¡Pues claro! ¡Prodiciosa Ladybug! ¡Maestro! ¿Se acuerda de mí? Siento decepcionarla, jovencita Pero es la primera vez que la veo en toda mi vida Sí, claro que sí Lo que le ha pasado a él no es comparable a lo hecho por Chloe Así que mis Ladybugs mágicas no sirvieron Qué lástima que tiraras un llavero tan bonito Lo hubiera usado para mi llave Iban a juego y todo ¡Gracias! ¡Gracias! Hmm